Muchas bendiciones a todos, termina el mes de marzo, llega el mes de abril, el mes de los pagos de los programas sociales en Colombia. Yo sé que ustedes me han estado preguntando, Wintor, ¿será que en el mes de abril pagarán renta ciudadana? Pues sí. Bueno, como les venía diciendo, vamos a hacer un recuento de lo que se viene para el mes de abril. Primero, se viene el pago de renta ciudadana, un pago que es muy importante también de Colombia Mayor, devolución de IVA, ingreso mínimo garantizado. Mejor dicho, este mes de abril por fin tendremos el primer ciclo de pagos de renta ciudadana. Bueno, renta ciudadana es un beneficio que inicialmente favorecerá al Grupo A Pobreza Extrema y beneficiará a las mujeres madres cabezas de hogar con niños en la primera infancia y personas en condición de discapacidad. Estos 500 mil pesos van a cobrar los primeros hogares que salieron en estado activo y han sido focalizados. Esta primera semana del mes de abril va a ser muy importante porque van a dar el medio pagador. Será el Banco Agrario con sus aliados corresponsales. Algunos hogares de pronto cobrarán por MOVI, otros por Supergiros. El Banco Agrario tiene un link donde usted podrá verificar o consultar con su cédula por qué medio le corresponde, si por alguna cuenta, si por giro o por billetera digital. Bueno, eso lo habilitarán en el momento que inicien los pagos. Ahora, esta primera semana también se va a habilitar el formulario o el documento de corresponsabilidad, el acta, donde podrán ustedes firmarlo porque serán aquellos hogares que están en estado activo. Ahora, importantísimo, en el día de mañana, el día lunes o el día martes hay que estar muy pendientes porque van a dar todo lo que, cómo se va a poder firmar este acta, que es importantísimo, por medio de internet o directamente en la oficina de Prosperidad Social. Recuerden, importantísimo, todos los hogares de este primer listado van a recibir 500 mil pesos fijos. Unos a una cuenta, otros por giro. Bueno, ¿cuándo habilitan este link del Banco Agrario? Estamos a la espera, el Banco Agrario pues claramente lo va a habilitar en el momento que inicien los pagos porque ellos siempre lo hacen un día antes. Ejemplo, un ejemplo, si se programa para el día 5 de abril o 4 de abril, ellos lo actualizan, pero yo les estaría avisando el día oficial de pagos, pues ellos quedaron de darme esta información esta semana. Ahora, importantísimo, devolución de IVA, devolución de IVA, hasta hoy llega la resolución de la focalización, 31 de marzo y para el mes de abril se espera el primer listado de hogares que van a recibir, son 2 millones de hogares que van a recibir el primer pago, vamos a estar a la espera a ver cuánto será el monto, creo que ascienda 99 mil, entre 99 mil y 100 mil, porque cada año pues aumenta un tanto, ¿no? El año pasado se manejaron a 90 mil el último trimestre y fueron 270 mil pesos. Hay un giro pendiente, tanto de tránsito a renta ciudadana como devolución de IVA, hay unos giros pendientes, pero yo les estaría avisando tan pronto inicien esos pagos a ver cómo se va a programar. Y estos hogares que están en devolución de IVA o renta ciudadana favorecerán primeramente al grupo A, pobreza extrema. Son 2 millones de hogares para la devolución de IVA para renta ciudadana en el primer ciclo, 544 mil 108 hogares. Ingreso mínimo garantizado se pagará entre la segunda semana o tercera semana de este mes de abril. Entonces, por favor, estemos muy atentos, recuerden que ingreso mínimo garantizado favorece al grupo A y al grupo B del CISBEN en Bogotá. Se paga de 60 mil a 860 mil pesos. Ahora, devolución de IVA del grupo A hasta B4, esos son los beneficiarios que van a recibir o van a ser focalizados para recibir ese incentivo. El link todavía no está actualizado. Tan pronto tenga el listado en PDF, se los voy a compartir. Eso se viene para el mes de abril. Renta ciudadana, devolución de IVA, ingreso mínimo garantizado. Los abuelitos que me preguntan de Colombia Mayor, esta primera semana darán oficial, oficial la fecha de pago de inicio, donde ustedes podrán cobrar el incentivo del mes de marzo. Recuerden, siempre se cobra un mes después. Ejemplo, el mes de enero lo cobraron en febrero, el mes de febrero lo cobran en marzo y el ciclo que falta, que es el mes de marzo, lo cobran a principios de abril. Solamente que estamos esperando que nos den el día exacto en que usted se pueda acercar y el aumento de 225 mil pesos para abuelitos mayores a 80 años, que hacen parte del beneficio de Colombia Mayor, a partir del quinto ciclo van a recibir un aumento de 80 mil a 225 mil. Eso es importante que usted lo tenga presente. Ahora, recuerden, falta un segundo listado de renta ciudadana. Este listado se va a publicar en el mes de mayo, eso es lo que ha dicho Prosperidad Social. En este listado van a complementar todos los hogares de pobreza extrema. Si usted está en pobreza extrema y tiene hijos menores o mayores de 6 a 18 años o tiene jefatura biparental, va a salir en este segundo listado. Importantísimo, para este mes podemos ver el primer pago de renta ciudadana. Importante también recordándoles que cada 45 días se va a pagar este beneficio. Quiere decir que si inicia entre la primera y segunda semana del mes de abril, en mayo volvemos a tener otro pago y así sucesivamente se van incorporando más hogares. En Colombia Sin Hambre, o sea, en el segundo listado, sí van a recibir montos variados. O sea, quiere decir que no van a ser 500 fijos, sino van a variar. Por favor, estemos muy atentos porque se vienen muchas novedades esta semana del mes de abril. Vamos a tener todo lo que es la ruta de la firma, del acta de compromiso y corresponsabilidad. Tendremos también el IVA actualizado de Banco Agrario, tenemos el primer listado de devolución de IVA, tendremos el tercer pago de Colombia Mayor y el cuarto pago de ingreso mínimo garantizado en Bogotá. También los de renta joven, la última semana del mes de abril, tendrán este pago por David Plata. Ya ustedes saben, los jóvenes ya han consultado quienes salieron en la transición y quienes ya están en estado inscrito. Importante, en la última semana del mes de abril se pagará el incentivo de renta joven. Este primer pago del 2024, donde algunos jóvenes deben verificar su estado en el portal joven, que ya ustedes saben cuál es, ingresando a Prosperidad Social. Entonces, por favor, aquí Wintour ABC siempre desde esta mañana informándoles. Se acaba marzo, inicia abril y esta semana deben estar muy pendientes porque se viene por fin ese pago tan esperado de renta ciudadana. Recuerden, Banco Agrario va a actualizar en el momento que inician los pagos el LIN para que ustedes puedan ingresar a su cédula y saber por dónde le corresponde. Porque algunos van por supergiros, otros irán por su red o por efectos y por dónde le corresponda. Pero este LIN del Banco Agrario ya quedó actualizarlo y subir el listado de una plataforma. Porque una cosa es verificar en renta ciudadana, en Prosperidad Social, que salga en estado activo y otra cosa es que usted pueda verificar en Banco Agrario para saber por qué modalidad le corresponde. Le deseo lo mejor, que pasen un feliz día. Muchas gracias por compartir la información. Estaré aquí informándoles de manera puntual. Y en mi página web Wintour ABC.com.co les estaré alojando toda la información referente a los LIN de consulta porque esa es la más importante, saber por dónde le corresponde a usted cobrar el incentivo. Algunos hogares podrán cobrar por móvil, no todos. Escuchen muy bien, no todos. Y después del cuarto pago de este año, se proyecta, después de agosto, septiembre, agosto, se proyecta que incluyan a más entidades o billeteras digitales. O sea, que usted podrá tener un abanico de posibilidades para poder elegir por dónde les llegue el pago. Por el momento, Banco Agrario de Colombia dispersará el incentivo en el 2024 y sus aliados o corresponsales, que son los de giro, los que se manejaban en el 2023. Les deseo lo mejor. Por favor, estén muy atentos. Por favor, los que tengan inconsistencias en el CISBEN deben sí o sí actualizar esa plataforma. O sea, ¿en qué sentido? Que si tienen algún registro de un número mal, si tienen algún dato mal, si tienen alguna persona que no debe estar en tu ficha del CISBEN. O inclusive, si le falta agregar a alguna persona. Ejemplo, hay mamitas que acabaron de tener un bebé, con el registro civil lo pueden vincular al CISBEN. Esto es súper importantísimo, porque si no figuran el CISBEN, no podrá recibir ningún beneficio. Recuerden, todos los programas sociales o la mayoría de programas sociales en Colombia lo toman a raíz del CISBEN. O sea, del CISBEN es donde se focalizan las ayudas y ahora vincularon el registro social de hogares. No solamente la encuesta que le hacen en la casa, sino con otras entidades como salud, como educación. O sea, hacen filtros para verificar que lo que diga el hogar es cierto. Les deseo lo mejor. Gracias por estar siempre conectados. No olviden siempre estar ahí atentos, porque esta semana es crucial. De los pagos de renta ciudadana y demás. Que Dios los guarde.